Y allí no hay que nada, las chiquitas para los dolores Y allí igual que ensleros no hay que llorar Otra vecina sale afuanta y repolito el carnaval está comenzando hoy es martes hoy es casi 7 pm y ahora es el carnaval en Caleta de Fusté voy a filmarlo para ustedes para que puedan verlo y asegúrate de estar aquí en fin de febrero, marzo para que los 3000 girl recuerd Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.